Porque tú eres lo primero Enamórate de ti Nunca encajes por defecto Por diseño es mejor vivir Es mejor vivir así Es mejor vivir así Quédate, cuídate, mimate, trátate muy bien No puedes dar lo que no tienes Quédate, cuídate, mimate, trátate muy bien No puedes dar lo que no tienes Quédate, cuídate, cuídate Quédate, cuídate, cuídate, cuídate Espérete, pero bien, dímelo, dímelo, dímelo. ¿Qué ves cuando nadie te ve y te sorprenderá la estrella que llevas dentro? Confiando más en ti, es mejor vivir así. Corazón contento hará, un rostro bello de verdad. Como el sol de la mañana, que te ilumina al despertar. Es mejor vivir así, es mejor vivir así. Quierete, cuídate, mímate, trátate muy bien. No puedes dar lo que no tienes. Quierete, cuídate, mímate, trátate muy bien. No puedes dar lo que no tienes. Quierete, cuírete, cuírete, pero bien. Quierete, cuírete, cuírete, pero bien. Quierete, cuídate, mímate, trátate muy bien. Quierete, cuídate, mímate, trátate muy bien. Así como hablas, así como eres. Cuando hablas de ti, cuando hablas de ti, cuando hablas de ti. Es mejor vivir así. Hazme el favor. Gracias. Gracias. Gracias.